Estamos en el número uno. Bueno, bienvenido a Margie Sport. Este es el cuarto fuego. Va Darwin, Gerardo. Viene el juez. ¿Qué suelda a los dos? Cristian Mazariego. ¿Qué suelda a los dos? ¿Qué suelda a los? ¿Qué suelda a los? ¿Qué suelda a los? ¡Gracias! 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 ¡El ganador es Gerardo Rivera! Gracias.